Estamos aquí desde el puente de Boyacá, en Tunja, en el departamento de Boyacá. Nos disponemos a hacer un consejo de seguridad preparatorio y en manera de prevención respecto a las jornadas que pudieran desarrollarse o de manifestación pacífica o que tengan intenciones de vandalismo y violencia el próximo 7 de agosto. Lo primero, sea informar a los ciudadanos que por inteligencia se ha identificado, tienen intención de vandalizar el puente de Boyacá. Decirles a todos ellos, quedan advertidos, nuestra fuerza pública, ejército y policía está acá y vamos a defender este puente porque es el puente de la libertad de los colombianos y no permiteremos que ninguno ni nadie vandalice este símbolo de la libertad de Colombia. En segundo término, hoy se ha desarrollado una operación gracias al trabajo sostenido y permanente de inteligencia de nuestra fuerza pública y en este caso especialmente de la Policía Nacional, en donde gracias a las labores adelantadas de seguimiento, alias El Paisa y a todo aquel grupo residual de la segunda Marquetalia, se logró identificar por inteligencia la intención de llevar a Bogotá explosivo Pentonita para cometer un atentado terrorista en la ciudad. Gracias a esa labor de inteligencia, en un operativo esta mañana fue incautada esa pentonita y eso permite claramente señalar que gracias a la labor de nuestra fuerza pública y la policía, se evitó un atentado que hubiera podido afectar la vida y la tranquilidad de los bogotanos. Tenemos una operación muy importante que se desarrolla en protección de los bogotanos y como parte de la labor que hace nuestra fuerza pública para garantizar la protección de todos los colombianos y en este esfuerzo de prevenir actuaciones de estos grupos armados ilegales y en especial de evitar esas intenciones terroristas de destrucción que tiene la segunda Marquetalia. Con el fin de dar detalles sobre este importante operativo que logra la protección de la ciudad de Bogotá, le doy la palabra al general Vargas, director general de la Policía Nacional. Gracias señor ministro, este proceso sostenido de varios meses que venimos desarrollando entre inteligencia de nuestro ejército nacional dirigido puntualmente por Mijal Zapateiro, con inteligencia de la policía y la Fiscalía General de la Nación, con los mismos fiscales que han venido manejando los últimos procesos de terrorismo y narcotráfico en donde disidencias de las FARC han estado involucrados, se dio esta importante captura. Van a ser puestos a disposición en los próximos minutos, ya se están realizando los informes de policía judicial, una actividad de registro, control, de seguimiento en el sur de la ciudad, específicamente en Ciudad Bolívar, en donde miembros de la Policía Nacional con el Ejército se tenía información sobre la entrega de este material que posiblemente venía del sur del país. Estamos en esa verificación y haciendo rastreo con el laboratorio de explosivos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y de la Dijín de la Policía Nacional. De igual manera se tomaron muestras del explosivo para ser comparados con las muestras que tiene el FBI de los Estados Unidos en el ánimo de identificar si este explosivo también tiene características similares a utilizados en otras actividades terroristas. Una de las personas capturadas es un desmovilizado del Frente 24 de las FARC. Se desmovilizó en el año 2003. Posterior a ello, y de acuerdo con la información recolectada por la Dirección de Inteligencia de la Policía y nuestro Ejército Nacional, pertenecía a la banda de los Samuel, una banda delincuencial que delinca en el sur de Bogotá con el fin de generar homicidios, lesiones personales, tráfico de estupefacientes, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Estuvo durante siete años y tres meses pagando condena por delitos cometidos alrededor de lo que acabo de mencionar en La Picota y había recuperado la libertad en el 2018. Desde Venezuela, el país había dado instrucciones delincuenciales para cometer atentados en la ciudad de Bogotá. Esta red terrorista está siendo seguida no solamente en Bogotá, sino en varias ciudades de Colombia. Con la Fiscalía General de la Nación se están realizando algunos procedimientos en la ciudad de Bogotá como allanamientos en este preciso momento, no solamente en lugares frecuentados por esta persona que está siendo puesta a disposición ante juez de control de garantías, sino ante otras informaciones que se han recolectado en este proceso serio de inteligencia, que también cuenta con información proveniente específicamente de miembros de la misma organización. Señor ministro, quiero recordarle al país de la recompensa que se ofrece por este delincuente, Hernandarío Velázquez Saldarriaga, conocido como el paisa Oscar Montero, quien recibe instrucciones puntuales de Iván Márquez. Ayer al país se le comunicó de las tres circulares rojas para la ubicación y captura en cualquier parte del mundo de esta persona que se hace llamar Iván Márquez y que por información proveniente de la segunda narcotalia sabemos de su ubicación en Venezuela, de igual manera de esta persona que se hace llamar el paisa. Están los dos en Venezuela. Le hemos pedido a la Oficina Central Nacional de Interpol en Caracas que los ubiquen, los capturen para ser extraditados a Colombia para que afronten sus procesos judiciales. Continúan las labores de policía judicial de identificación de los demás miembros de esta red con fiscales especializados, señor ministro. Daremos más información posterior a todos los procedimientos de control de garantías ante jueces de la República. Gracias, señor ministro. Continúa entonces hoy aquí en el puente de Boyacá el Consejo de Seguridad con el señor gobernador de Boyacá, con los alcaldes de Ventaquemada, alcalde de Tunja, con el fin de planear los operativos necesarios para garantizar allí donde se dé manifestaciones pacíficas como corresponde, pero de ninguna manera permitir actos vandálicos de violencia o de destrucción como el que pretenden o tenían intenciones de hacer en el puente de Boyacá. Seguimos acá en la defensa de todos los colombianos y especialmente la defensa de este símbolo de la libertad de Colombia que es el puente de Boyacá. Informaremos al final del Consejo de Seguridad los resultados y las acciones a tomar en todo Colombia y en el departamento de Boyacá. Gracias.